Desde Teletenango, en la capital de Guatemala, transmitiendo desde 1956. Ahora, con tecnología satelital. El primero y el mejor, con la programación en la que usted tiene mucho que ver. En el año del cincuentenario, gracias a su preferencia, este es TGBTV Canal 3, el Supercanal. Uno de la televisión centroamericana.